Reformamatemática.net es la dirección electrónica para que estudiantes y docentes tengan acceso a cursos de matemáticas pensando en los exámenes de bachillerato. Ya son varios años continuos donde se facilita esta herramienta tecnológica y que se convierte en una gran ayuda para practicar, analizar y por supuesto aprobar las pruebas. Es el tercer año de que están los cursos virtuales, los cursos virtuales del ministerio los plantea tanto para estudiantes que van a presentar bachillerato como para docentes de primaria y secundaria, son cursos totalmente gratuitos en línea y cualquier persona puede accesar a ellos. Dos formas hay para ingresar a este mundo tecnológico y donde se busca que los que ingresen le puedan sacar un total provecho a todo lo que tiene que ver con el mundo de las matemáticas. Sí, pueden entrar a www.reformamatemática.net, también nos pueden accesar por medio del blog de la asesoría de matemáticas en la dirección regional de educación y buscan el blog de la asesoría de matemáticas y esa es otra forma en que pueden accesar a estos cursos. ¿Qué se encuentran las personas que ingresan a estos cursos virtuales de matemáticas? Van a encontrar en el caso de los docentes, van a encontrar los diferentes temas que se desarrollan en el programa de estudio de cualquiera de las áreas que se trabaja y son acordes al enfoque del programa de estudio con todo lo que ellos necesitan para desarrollar esa temática. En el caso de los estudiantes se van a encontrar todos los temas que van a ser evaluados en bachillerato y con el mismo enfoque del programa se van a encontrar situaciones, problemas y luego algunos ejercicios para practicar. Según la asesora regional del Ministerio de Educación Pública de Pérez Celedón, los resultados de estos cursos son muy positivos. Son bastante buenos, en realidad digamos por el momento ellos fueron elaborados por la gente que hizo los programas de estudio, entonces son los que tienen realmente el enfoque del programa de estudio y cubren prácticamente todas las temáticas como tienen que ser. Algunos docentes que los han aplicado con los estudiantes dicen que han obtenido muy buenos resultados de la aplicación de estos cursos. Estas prácticas que se pueden hacer en cualquier momento desde un teléfono celular y sin costo para el que ingrese. Totalmente gratuito, se pueden llevar incluso en el teléfono celular, o sea pueden estar haciendo un curso mientras están haciendo fila en un banco o algo así, perfectamente lo pueden estar completando ahí. Una herramienta más para probar las matemáticas.